Máster es una plataforma que cada año se va a conformar con profesionales del arte con un propósito de generar una microcomunidad en la que podamos no solamente reunirnos para en torno a la producción artística que se genera en el país sino también para rendirle homenaje a un artista mayor, un artista de la tercera edad que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica. Es muy importante para nosotros respetar a nuestros artistas en generar una serie de reflexiones y de incidencias sociales a partir del arte. Elia Mortiel es uno de los artistas de la llamada generación del neomexicanismo de la década de los ochentas que incidió de manera muy particular por su sentido del humor y su ironía. Raquel Tiboll decía que era un neoparroco que echaba mano de la fraldad para poder incidir de manera crítica en la propia historia de la pintura. Tuvo mucha exposición en el Museo de Arte Moderno, sobre todo con Teresa del Conde cuando era directora del Má. Elio finalmente ha influenciado a muchos artistas contemporáneos que exploran la gráfica y el dibujo particularmente. Son 23 artistas que producen en México de diferentes generaciones. Están desde Roberto Tungu hasta Tania Candiani, que nos representan en la Vinal de Venecia de hace dos años. O artistas muy jóvenes como Miguel Fernández de Castro, Rafael Uriegas, Cristian Camacho. Es decir, en Masters apuesta por el diálogo, apuesta por el encuentro, apuesta por reflexionar alrededor de la producción artística. Lo que vamos a hacer justamente es, no solamente atraer y que sean nuestros aliados los grandes coleccionistas que hay en México, sino también educar a los compradores de arte que generalmente se van por firmas, por marcas, llamarlo de alguna manera, de los grandes nombres, cuando hay una producción bastante extensa. Es cierto que la obra se vende, por supuesto, pero no se vende como en una feria, no se vende como en una subasta, no se vende como en una galería. Masters echa mano del mercado del arte para tener propósitos muy claros, como la de rendirle el homenaje a un artista mayor, como el de activar el diálogo de artistas de diferentes generaciones y como el de reunir en diálogo intergeneracional la producción que se realiza en México.